Música Ante miembros del grupo parlamentario estatal, Marco Antonio Cruz Espineda rindió protesta como diputado por el Distrito 40. Con cabecera en Ixlahuaca, Estado de México y bajo la representación de 700 mil habitantes, el diputado perredista velará por los intereses ciudadanos. Mi distrito electoral ha sido uno de los más complicados en materia de seguridad, saqueo de agua potable, alumbrado público, no se da seguimiento a las gestiones de los ciudadanos. Nosotros desde la Cámara vamos a estar impulsando y vamos a estar metiendo los documentos pertinentes y necesarios para que el presidente municipal dé cumplimiento a ello. Respaldar las decisiones públicas en base al cumplimiento de la ley municipal es propósito del actual diputado. Nosotros ya hemos estado trabajando con un equipo en donde nosotros vamos a exigir desde la Cámara de Diputados, vamos a exigir al presidente municipal que es el suplente ahorita también porque el que anteriormente estaba va por otro cargo en Chicoloapan. Entonces ahorita con el presidente que está de suplente vamos a ingresar documentos para exigir desde la Cámara de Diputados que se dé cumplimiento con las necesidades de la gente y como lo marca el bando municipal. Los temas que más preocupan a la ciudadanía del distrito, como nos menciona Cruz Pineda, son agua potable y seguridad pública. Con imágenes de Rafael Fuente e información de Laura Saldaña para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.